TALYUS Tablet S CPU Quad Core Cortex A53 1 5GHZ Pumali T720 con resolución de 1.280 x 800 píxeles 3 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria Flash Acepta tarjeta microSD hasta 256 GB Doble cámara, 5 MPX y 2 MPX, Wi-Fi Bluetooth carcasa metálica sistema operativo Android 9 Cero incluye paquete de aplicaciones oficiales de Google Samsung Galaxy Tab A Tablet Tablet con un precio competitivo Cuenta con pantalla Full HD de 10 pulgadas Android 9 Cero Procesador de 8 núcleos y cuerpo metálico Mi versión es la 2 32 Sin instalar ninguna aplicación quedan libres 26 GB El almacenamiento es de tipo MQ No Flash 2 1 Le he puesto una tarjeta SD para almacenar las fotos y videos De esta forma los juegos y aplicaciones los instalo en el sistema para favorecer su fluidez Cuenta con dos cámaras, la principal de 8 MPX y la frontal de 5 Dan una calidad aceptable No suelo hacer fotos con la tablet En videollamadas la imagen se ve bien sin llegar a ser la de un móvil del mismo precio El diseño me ha gustado, fabricada casi íntegramente en metal con acabado mate No se marcan las huellas Los marcos son inferiores al modelo anterior Aunque para mi gusto ligeramente extensos Superior e inferior Su tamaño y peso la hacen manejable La pantalla es Full HD de 10 1 pulgadas Lenovo Smart Tablet 10 1 Por fin llegó La compramos el 25 03 2019 Es cierto que era una preventa Y ya nos avisaron que llegaría por estas fechas La tablet es muy ligera, muy fina Un peso muy contenido Parece que se va a romper cuando la coges Pero está construida con materiales bastante sólidos El modelo tiene 2 GB de RAM y 16 GB de memoria El almacenamiento se queda algo corto Pero es ampliable con SD hasta 128 GB Pantalla muy nítida y clara Buena resolución Tiene dos altavoces frontales con buen sonido Dentro de lo que pueden ofrecer este tipo de altavoces Bastante rápida ejecutando instrucciones El dock donde se conecta la tablet es una pasada Tiene un sonido muy bueno para su tamaño Buenos graves Bastante profundos Cuando la colocas sobre el dock Cambia al Show Mode Se convierte en un Echo Show Aunque con algunas funciones menos O si las tienes tan más escondidas que en una pantalla Echo Amazon Teclast Tablet PC 10 1 pulgadas Llevo poco tiempo con esta tablet Teclast M30 Vengo de 3 tablets anteriores todas de Samsung y decidí cambiar Tengo que decir que esta tablet me ha causado muy buenas impresiones Buena presentación Buena construcción y muy buen rendimiento general Viene con Android 8 muy pelado Lo cual se agradece ya que Samsung mete mucha basura La uso sobre todo para ver contendos en streaming Y para este como para el resto de contenidos de propósito general Es más que suficiente La tablet se desenvuelve bien y no detecto lags o falta de rendimiento Quizás no tenga la potencia suficiente para jugar Pero tampoco la uso para eso He podido comprobar que algunas apps de Google Play no son compatibles Pero son muy pocas Al menos las que yo he visto Y ninguna de las importantes Todas las de streaming me funcionan perfectamente sin ningún tipo de problemas YouTube Amazon Video Orange Televisión TV a la carta Netflix Modro Kodi Etc SPC Gravity Tablet con pantalla En términos generales es una buena tablet Rápida y con una pantalla con una definición muy aceptable El sonido es algo justo pero de buena calidad La batería dura bastante y tarda unas dos horas en cargar totalmente Como Punto negativo tiene la calidad y definición de la cámara Es muy mala ni luminosa ni por color Muy apagado y borrosa En general está bien salvo por la cámara Android 9 Cero tablet 10 pulgadas La verdad esta tablet va genial Las tarjetas micro SIM y micro SD establecen bien la conexión Oh genial USB 2 Cero bien USB 3 Cero bien Al wifi para mi gusto le falta más potencia de agarre Pantalla bien brillo bien lo malo La batería no es de 8800 mAh es falso 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 Es de 6000 mAh aguanta bien la verdad se lo dije al vendedor Y su contestación fue que mejor la de 6000 mAh que la de 8800 mAh yo discrepó Le he puesto micro SD internas hasta 128G Y las lee como si nada eso si son de Samsung a 4K genial USB hasta 256G no he podido probar más Conexión 4G smartphone para GPS con la SIM Para mi mi uso va genial Huawei MediaPad T5 Tablet de 10 1 Son muchas las tablets de 10 1 pulgadas que a pesar de ser full de incluso 2 Kelvin No cuentan con la certificación DRM WIDEBINE L1 Así que por mucha resolución que tengan sus pantallas quedan desaprovechadas totalmente Al reproducirse el contenido de aplicaciones como Netflix y Amazon Prime Video a solamente 480p Ejemplos Galaxy Tab A2016 Huawei MediaPad M3 Lite DS Etc Esta si cuenta con la certificación Por lo que reproduce tanto Netflix como Prime Video a 1080p Sacándole provecho a su buena pantalla Creo que es conveniente comenzar mi breve análisis con este punto Que es pasado por alto por muchos consumidores a pesar de lo importante que es Al menos para mi Ya que utilizo la tablet solamente para reproducir series, películas y demás La pantalla es de buena calidad Eso si, se ensucia mucho con los dedos Imprescindible comprar un cristal templado Los ángulos de visión quizás son algo mejorables a pesar de todo Y los subt竹os de visión quizás son algo mejor Merci al ver a Nintendo y a親SS Que es posible que sea mejorable a Harshito